Sigo aquí Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso lo hice por ti He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario Un amor de verdad No espera algo a cambio, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Muchas gracias Muchas gracias Un amor tan real